Buenos días, Dios les bendiga mis amigos, mis hermanos, a todas las personas que se conectan cada mañana con nosotros vía Facebook. Quiero pues desear que el Señor pueda ser abundante en tu vida en este día. Estamos comenzando semana. Ayer comenzamos nuestra celebración como Iglesia de Jesucristo por la Semana Santa. La Semana de la Pasión de nuestro Señor Cristo Jesús y estuvimos hablando ayer en nuestro sermón acerca de la entrada a triunfar de Jesús en Jerusalén. Y sé que muchos siervos así lo hicieron, muchas iglesias se congregaron también a través de las redes para poder escuchar a sus líderes, a sus pastores, trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Y es tiempo de traer el mensaje del Señor Jesucristo. Es una semana donde realmente yo creo que nunca lo habíamos sospechado. Yo confieso que nunca imaginé que iba a vivir una celebración de Semana Santa donde nuestro santuario estuviera cerrado. Pero como hemos dicho constantemente, puede estar cerrado nuestro templo, pero la Iglesia no está cerrada. La Iglesia no está atada. La Iglesia del Señor es libre para seguir compartiendo la palabra, para seguir llevando el mensaje a todas las personas necesitadas. Buenos días a todos los que se están conectando. Veo ya muchas personas que comienzan a conectarse. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Y es una semana para nosotros de celebración, donde vamos a estar hablando durante todo este tiempo devocional de los eventos que ocurrieron en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Todos los eventos que tienen que ver con su pasión. Al mismo tiempo, en nuestra vida terrenal ahora, nos está diciendo, ¿verdad?, el gobierno, las autoridades, que vamos a vivir una semana difícil, una semana triste, donde vamos a ver probablemente un gran número de personas morir a causa de esta pandemia que estamos sufriendo. Así que hay toda una mezcla, ¿verdad?, para nosotros. Pero nos da también, el pensar en esta parte triste nos da también la fuerza para continuar con la obra y nos hace ver la necesidad que tenemos de seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, oremos mucho en esta semana, sigamos presentando a todas las personas que conocemos que están infestadas, que están quizás ya ingresadas en algún hospital, aquellos que han perdido ya un ser querido. Presentemos a todas esas personas, oremos sin cesar, hermanos. Necesitamos mucha oración, mucho clamor, ¿verdad?, que haya todo un mover del pueblo de Dios en clamor de oración y también en compartir la palabra de Dios. Ayer en la tarde tuve la triste noticia también de que el pastor Federico Fernández, consiervo de la iglesia bautista de Paseig, allá en New Jersey, pues también fue ingresado, aparentemente con síntomas también del coronavirus. Está todo por confirmar, pero también llevemos a este siervo del Señor, que ya es mayor y, por cierto, familia de muchos hermanos nuestros acá en la iglesia, ¿verdad?, nuestro hermano Uncuño de Lázaro, nuestro hermano Orlando Valdés, Uncuño también del pastor Pedro Paret, ¿verdad?, quien pastoreó esta congregación por 25 años. Él está, pues, enfermo también y está en el hospital. Así que llevémoslo también en oración y a muchos otros hermanos que están en igual situación. Hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de la palabra de Dios y voy a continuar allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, los versículos del 45 al 48. Y este es uno de esos eventos que todo el mundo conoce, la purificación del templo. Creo que dentro de todas las celebraciones de Semana Santa, esta es una de esas escenas clásicas, ¿verdad?, que se representan en todos esos dramas que hacemos, ¿verdad?, Jesús entrando en el templo, volcando la mesa de los cambistas, ¿verdad?, el Señor también nos los presentan, ¿verdad?, con un látigo en la mano, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y reprendiendo a todas esas personas que estaban allí en el templo. Y quiero leer el texto, dice, Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y es interesante, ¿verdad?, y hay algunas cosas que yo creo que a veces perdemos de vista en esta escena. Nos concentramos más en lo clásico que hemos visto siempre en películas o en estas representaciones, a Jesús volcando las mesas, repito, ¿verdad?, y todas estas cosas. Pero, ¿cómo interpreta usted este acto de Jesús cuando Él entra allí en el templo? Pues miren, este acto, nosotros deberíamos de verlo no sólo como una corrección, sino también como un llamado al arrepentimiento. Y quiero que entendamos bien este punto, ¿verdad? Jesús entra allí en el templo. En el templo se había desarrollado todo un comercio. Se había hecho en los atrios del templo todo un área como si fuera un gran mercado. Y sabemos por las descripciones que nos dan los diferentes evangelios, ¿verdad?, que ahí habían personas que vendían cabras, palomas, cambistas, que eran los que se ocupaban, ¿verdad?, de los cambios de moneda para cualquier persona que llegara a Jerusalén. Había todo este tipo de comercio alrededor del templo y se le vendía allí, ¿verdad?, a los animales para sacrificar a las personas que venían a poner su ofrenda al templo. Y se había convertido todo en una gran cadena de negocio donde, obviamente, ¿verdad?, estaban también allí de alguna manera envueltos los escribas, los falseos, los sacerdotes. Entonces, eran todas esas personas que estaban resentidas con Jesús. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, y estábamos hablando ayer de esto, ¿verdad?, entra por la puerta dorada que está justo, o es la puerta que en la muralla estaba frente a los atrios del templo, y Jesús entra al templo. Y el texto nos dice que comienza a echar fuera a todos los que vendían y compraban allí en el templo. Pero lo interesante, y a lo que yo quiero llegar con usted en este pequeño devocional, en esta mañana, es a esa llamada de atención que Jesús hace, ¿verdad?, y esa invitación al arrepentimiento. Y esto está precisamente en la cita que Jesús, ¿verdad?, dice allí. Cuando Jesús dice, escrito está, Él está citando, literalmente, del libro del profeta Jeremías. Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrón. Y nosotros podemos entender, yo creo, de una manera muy literal y fácil, a este texto, ¿verdad? El templo era un lugar sagrado para la oración, para el sacrificio, y se había convertido en un mercado. Había perdido el sentido. Pero piense por un momento también, qué era lo que representaba el templo para el pueblo hebreo. Pues era el centro de su vida espiritual. En el templo, ¿verdad?, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto con sus querubines, y entre las alas de aquellos querubines se manifestaba la presencia del Señor, ¿verdad?, lo que los judíos conocen como la Shekinah de Dios, la gloria de Dios se manifestaba allí entre las alas de los querubines. Debería de ser un lugar sagrado, un lugar de oración, un lugar de adoración, pero ellos lo habían convertido en un lugar de comercio. Y eso nos habla de algo que ha cambiado en la condición del hombre, algo que no está bien en el corazón del hombre, ¿verdad? Y cuando Jesús está citando aquí el libro del profeta Jeremías, usted puede buscarlo si tiene su Biblia allí, ¿verdad?, está refiriéndose a Jeremías capítulo 7 y versículo 11 específicamente. Pero si usted va conmigo allí, todo el capítulo 7 del libro de Jeremías es un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Es un llamado a que mejoremos el camino de nuestras vidas, a que mejoremos nuestras obras delante de Dios. Y no somos salvos por obra, pero estamos hablando de la manera en que nosotros vivimos delante de Dios. Y quiero leer con ustedes algunos textos aquí en Jeremías capítulo 7 para entender este llamado, ¿verdad?, al arrepentimiento y hacer las cosas correctamente delante de Dios. Estamos en tiempos donde sentimos, ¿verdad?, que Dios nos está haciendo ese mismo llamamiento. Dios no ha llegado a nuestras vidas ahora volcando, ¿verdad?, a mesas y liberando palomas ni haciendo estas cosas. Pero ciertamente los eventos que estamos viviendo son también una llamada de atención de parte de Dios para que busquemos su rostro en arrepentimiento, para que podamos corregir ciertas cosas en nuestras vidas. Y miren lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 7, dice Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di Oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entraen por estas puertas para adorar a Dios. Miren esto, ¿verdad?, los que vienen a este lugar para adorar a Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. Pero si mejoraseis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, Si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo Y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda Ni en este lugar derramarais la sangre inocente Ni anduvierais en pos de dioses ajenos Para mal vuestro os haré morar en este lugar En la tierra que di a vuestros padres para siempre He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso Incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa Sobre la cual es invocado mi nombre Y diréis, ¿Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa Sobre la cual es invocado mi nombre Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová Y me voy a detener ahí, ¿verdad? Yo creo que el texto habla de manera clara, ¿verdad? Es Dios llamándonos a que nosotros vivamos correctamente delante de él Pero específicamente, hablándole al pueblo de Israel en aquel momento ¿Verdad? Por boca del profeta Jeremías Dios les dice, ustedes están teniendo en poco este lugar, ¿verdad? Este lugar donde se manifiesta mi presencia Este lugar donde supuestamente ustedes vienen a adorarme Donde ustedes vienen a ofrecerme sus ofrendas Vienen a hacer eso, pero han convertido este lugar En una casa de ladrones En una cueva de ladrones En un comercio, ¿verdad? Vienen aquí buscando mi rostro, pero ustedes están mal, están sucios Por eso digo que nosotros tenemos que entender Que Jesús hace un uso específico de este pasaje allí, ¿verdad? En Jerusalén Muchos años después Para nuevamente, ¿verdad? Llamar al pueblo a un arrepentimiento A un verdadero buscar de Dios Si ibas al templo Porque sabes que allí estaba la presencia de Dios Allí se manifestaba la presencia de Dios Deberías de hacerlo, ¿verdad? Verdaderamente respetando a Dios Honrando a Dios En rectitud Delante de Dios Dios dice aquí, ustedes están haciendo cosas horribles Le oprimen al extranjero Al huérfano, a la viuda Prestan, ¿verdad? Derraman sangre inocente Le ponen incienso A dioses A extraños Esto de nada le aprovecha Siguen hurtando, matando, adulterando Jurando el falso Y se refiere a la actitud del ser humano Y eso nos damos cuenta Que no es muy distinto A lo que estamos viviendo En nuestros propios días Vivimos en una generación Que hace todas estas cosas Y después pretende adorar a Dios Y pretende que Dios le libre De todas las cosas Vivimos en medio de una generación Que oprime al prójimo Vivimos en medio de una generación Que oprime muchas veces Al extranjero Al huérfano A la viuda Vivimos en una generación Que derrama sangre inocente Vivimos en una generación Idólatra Que se la pasa adorando a dioses falsos Y eso lo vivo yo directamente Aquí en Miami, ¿verdad? Cada semana A mí me toca Sacar de la propiedad Del templo Ofrendas que las personas ponen ¿Verdad? A los que practican la santería Y algunas cosas, ¿verdad? A ídolos A dioses falsos Vienen y lanzan sus ofrendas En el jardín Del templo acá, ¿verdad? Y a mí me toca sacar Y tirar todo eso A la basura Eso de nada aprovecha No son dioses No son dioses Pero esa es la generación Que tenemos Hoy en día Y Dios dice, ¿verdad? Vienen a mí y diréis Librados Somos Y Dios pregunta ¿Librados somos para qué? ¿Para seguir haciendo Todas estas abominaciones? Hoy le pedimos nosotros A Dios que nos ayude Que nos libre Que nos sane Y Dios con todo derecho Nos pudiera preguntar igual Bueno, ¿y para qué ustedes quieren Que yo los libre Y que yo los sane? ¿Para seguir haciendo Todo lo que ustedes quieran? ¿O será que en serio Ustedes se van a volver a mí? ¿Será que ustedes van a comenzar Verdaderamente a caminar conmigo En rectitud En santidad? Dios le dice, ¿verdad? A aquella generación Allí en Israel En el versículo 11 Es cueva de ladrones Delante de vuestros ojos Esta casa Como diciendo Ustedes tienen en poco Lo que representa Este lugar Donde mora mi presencia A veces nosotros Tenemos en poco A Dios Sí, sí, sí Vamos a decirle a Dios Que estamos arrepentidos Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude Que sí, que verdad Pero después Queremos seguir haciendo Con nuestras vidas Lo que cerramos Y eso es tener en poco El nombre De Dios Tener en poco El nombre de Dios Jesús en este pasaje ¿Verdad? Acá Cuando purifica El templo No sólo echa fuera A los cambistas Sino que a través De estas palabras Recuerda lo que Dios dijo ¿Verdad? Por boca del profeta Jeremías Llamando también El pueblo Al arrepentimiento Jesús no sólo Limpió el templo Dice el verso 47 Que después Se enseñaba Cada día En el templo ¿Verdad? Y cuando Jesús Se enseñaba Enseñaba Lo que era correcto Cuando leemos En otros evangelios Dice que Enseñaba Dice Y predicaba El evangelio Del reino De Dios Y que Que hicieron Los principales Sacerdotes ¿Verdad? ¿Cómo reaccionaron La gente? ¿Cómo reaccionaron Aquellos que Supuestamente eran Los maestros Espirituales De Israel? Pues la palabra De Dios nos dice Que ellos estaban Resentidos Con Jesús ¿Verdad? Que ellos Buscaban Una ocasión Para matar A Jesús Y terminan Haciéndolo Al final De esta semana Es lo que vamos A estar Hablando Y compartiendo En vez De escuchar La palabra De Dios En vez De buscar Arrepentimiento En su corazón Tenían más bien Resentimiento Hacia Jesús Que estaba Trayéndoles Esta exhortación Y buscaban Cómo librarse De él Buscaban Cómo Matarle Y no Encontraban En él Ninguna Causa Y el texto Nos dice Que también Reconocían Que todo El pueblo Estaba Suspenso Oyéndole ¿Por qué? Porque el pueblo Estaba verdaderamente Deseoso De escuchar Palabra De Dios Doctrina De Dios Y eso pasa También en nuestros días Eso está pasando Ahora ¿Verdad? Hay algunos por ahí Resentidos Con Dios Hay algunos por ahí Que están cuestionando A Dios En vez de escuchar El llamado Al arrepentimiento Pero al mismo tiempo Nos damos cuenta Que hay mucha gente Con hambre Y deseo De la palabra De Dios Hay muchas personas Escuchando El mensaje De la palabra De Dios Y abriendo su corazón ¿Verdad? Y arrepintiéndose Y es mi oración Que sea su corazón Esa tierra Esa tierra buena Que usted pueda Oír la voz De Dios Que usted pueda Buscar a Dios Y que usted pueda Honrar a Dios Con su vida No solo ahora Sino a partir de ahora Constantemente ¿Verdad? No solo en el momento De la crisis Sino Todo el resto De su vida Vamos a orar En esta mañana Y recuerde Que vamos a estar Compartiendo Durante toda la semana ¿Verdad? Estos eventos De Semana Santa Vamos a estar Hablando Del tiempo En Gexemaní Vamos a estar Hablando Acerca de la Tradición de Judas Vamos a estar Hablando Acerca de la cena En el aposento Acerca de la crucifixión Vamos a estar Hablando Acerca de la tumba Y finalmente ¿Verdad? El domingo Vamos a estar Celebrando Que Cristo Jesús Resucitó De los muertos ¿Verdad? Para traer Gran redención A toda la humanidad Vamos a orar En esta mañana Padre te damos Gracias Gracias porque Temprano podemos Venir a tu presencia Y buscarte Señor Gracias por este pasaje Sabemos que En aquel momento Que tú entraste En Jerusalén Señor El triunfante Entraste también Allí al templo Y encontraste allí Señor Una escena triste Porque Aquel lugar Que es un lugar Sagrado Para tu pueblo Porque allí Se manifestaba Tu presencia Allí estaba El arca del pacto Allí Señor Tu gloria Se representaba Era el lugar Para adorarte Era el lugar Donde el pueblo Iba a traer también Sus ofrendas Buscando el perdón Y el arrepentimiento Señor Pero aquel lugar Lo habían convertido En un negocio Lo habían convertido En una cueva De ladrones Como tú dijiste Señor Y usando las palabras De Jeremías Tú estabas llamando Al pueblo A un arrepentimiento No solo por el acto De limpiar y purificar Aquel lugar Sino por la misma palabra Que tú citaste Señor Allí en Jeremías Estábamos compartiendo Tú llamas al pueblo Señor A dejar Todos aquellos Actos malvados A vivir una vida Recta A vivir una vida Santa Para ti A apartarnos De todo aquello Que sabemos Que a ti no te agrada A amar a nuestro Prójimo Y no hacerle agravio A dejar El adulterio A dejar Señor El derramamiento De sangre A dejar El hecho De estar Lastimando A la viuda Al huérfano Al pobre El hecho A un Señor De prestar Dinero A negocio Todas estas cosas Que sabíamos Que a ti No te agradaban El estar Aún adorando Dioses Ajenos Tú llamabas A tu pueblo Al arrepentimiento Tú llamaste Señor Por medio de este acto Allí en Jerusalén También a las personas Al arrepentimiento Y luego comenzaste A enseñar Allí en el templo Buena doctrina Palabra de Dios Compartiste el evangelio Del reino Pero allí Señor Las personas Muchos estaban resentidos Los principales fariseos Y escribas Solo buscaban Una ocasión Para eliminarte Para quitarte Del camino Pero también El evangelio nos dice Que había un pueblo Que estaba Entusiasmado Oyéndote Escuchando la palabra Y así oramos Señor Que ahora esta exhortación Llegue en el tiempo A cada uno de nosotros Que podamos buscarte En arrepentimiento Que podamos Señor Apartar nuestras vidas De las cosas Que a ti Señor No te agradan Que podamos verdaderamente Oh Dios Buscarte con limpieza Todos necesitamos esto Todos necesitamos Arrepentimiento Y santidad En nuestra vida En nuestra relación Contigo Oh Dios Yo sé que hay personas Que están gustando La buena palabra Yo sé que en medio De esta crisis Hay personas Que están escuchando Y están abriendo Su mente Y su corazón Para recibir El evangelio De Cristo Permite que tu palabra Permite que tu palabra Llegue a esos corazones Hambrientos Señor Y también en esta hora Señor Elevamos una vez más Un clamor Por todas las personas Necesitadas Por todos los enfermos Sabemos que se avecina Una semana Difícil Donde muchas personas Van a partir De este mundo Por causa De esta pandemia Pero Señor Ayúdanos a dar palabra Tiempo Y fuera de tiempo Ayúdanos Señor A que si alguien Se tiene que ir De este mundo Porque tu Has permitido Que así sea Pueda irse Señor Con el conocimiento Del evangelio eterno Con la salvación De su alma Y con la garantía De una eternidad Por la obra De Jesucristo En la cruz del Calvario Estamos precisamente En esta semana Señor Compartiendo Acerca de tu pasión Que tu viniste A este mundo Para traer la salvación Ayúdanos Esfuérzanos Como iglesia Señor Toca corazones Quebranta Señor Todas esas cadenas Que atan A tantas personas Y que la luz De Cristo Pueda brillar Ayuda al necesitado Y al enfermo En este día Señor Los levantamos En tu presencia Son muchos Jesús Pero pedimos Pedimos que tu gracia Que todo lo puede Que tu amor Señor Que todo lo cubre Y lo sana Sea derramado Sobre la faz De la tierra Señor Oh Dios Socorrenos Nos unimos En este clamor Señor No soy yo solo Somos muchos Tus hijos Los que estamos clamando Porque tu tengas misericordia Y porque tu apartes Señor Esta prueba De cada uno de nosotros Para que nuevamente Señor Podamos Regresar Pero no para regresar A nuestra vida normal Sino para regresar Transformados Para regresar Señor Buscándote a ti Para regresar Oh Dios Alabando tu nombre Y proclamando Que tu has sido bueno Bendice a cada uno De mis hermanos En esta mañana Y que tu paz Y tu gracia Sea derramado En sus vidas En sus casas En sus corazones Señor Lo rogamos todos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias mis hermanos Gracias a todos Los que se conectan Y comparten Con nosotros Cada mañana Nuevamente mañana Pues alrededor de las 9 y 30 De la mañana Estaremos compartiendo Nuestro tiempo devocional Comparta la palabra Y que Dios Le pueda guardarte En su perfecta paz Dios les bendiga a todos Amén